Hoy a las 12 de la noche vence el plazo para que los partidos políticos, yo digo a las 12 de la noche porque siempre dicen hasta las 12 de la noche, aunque en la nota no lo dice, pero yo supongo que hasta las 12 de la noche, de la medianoche, como siempre se dice, para que los partidos políticos depositen su informe, su informe económico, y dicen que tienen que depositar en la dirección de control financiero, esto para ir organizando y los presupuestos que tienen que entregar los partidos, no desglosados, ojalá que no pase como pasa con el malvete, que a última hora está el tapón, ojalá que los partidos hayan estado paulatinamente haciendo su informe y presentando el presupuesto de este año 2023, que es lo que amerita y manda para hoy. Yo te hago una pregunta. ¿Para qué hay que presentar un informe si no hay sanciones? No, no hay informe, presupuesto, presupuesto. Si no hay sanciones. Porque si hubiese sanciones, entonces tú, bueno, presupuesto, pero di que el informe financiero del gasto que se dio, que mira, lo primero es que la ley establece que hay que un determinado porcentaje de la asignación a los partidos políticos tiene que utilizarse para educación política. Mira a ver si alguna de las escuelas de uno de los partidos políticos está abierta. ¿Ninguna? Y así se supone que la ley determina en qué tiene que utilizarse, un tanto por ciento en promoción, un tanto por ciento en educación, un tanto por ciento en gasto administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por lo menos, todos sabemos que las escuelas de todos los partidos políticos están cerradas. Algo importantísimo que sería eso. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el penoso meme de un diputado de San Francisco de Macorís, del PRM, que no sabe hablar. Y así deben de haber muchísimos. Ni sabe el significado de Duarte. Entonces, deberían los partidos políticos de tener una escuela dinámica de formación política para que personas que quizás tienen un liderazgo y que tienen actitudes políticas, pues entonces que se les enseñe, que se les someta de manera obligatoria a esa formación política para que luego no hagan el ridículo como lamentablemente lo hizo ese señor. Y que yo estoy seguro que muchos, si los ponen a hablar, hacen el ridículo de igual manera. Pero lo que quiero destacar es que ¿de qué vale hacer que un informe financiero sea el final del camino si se determina que hubo una violación de la ley en torno al manejo de los recursos financieros de los partidos? No habrá ninguna sanción. Pero repito. Entonces, ese es uno de los problemas. Escúchame, Robinson. Ese es uno de los problemas que tiene la ley del partido político y la ley electoral. Si usted no sanciona, lo mal hecho, pues no haga nada. Déjalo todo como está. Repito, no es un informe, es un presupuesto. Porque son cosas diferentes. Pero lo que tú dices del informe evidentemente es cierto. Tú sabes que a propósito de eso a mí me llama la atención que no hay una especie como de obligatoriedad como para que los partidos políticos tengan abierto su escuela de... La escuela que yo tengo de formación política. Porque aquí se habla mucho de la importancia de la formación de los políticos. Sin embargo, ¿eso como que no importa en los partidos? Usted va a cualquiera de los partidos que tienen algunos una estructura preciosa, pero esa parte está cerrada la escuela. Por ejemplo, por ejemplo, tú sabes lo interesante que sería el debate político en la República Dominicana. Aquí hay tres líderes, aquí hay tres escuelas. El partido reformista tiene la filosofía, ideología política, social, la social cristiana. ¿Tú sabes quién lo manejaba? ¿Tú sabes quién dirigía esa escuela? Frank Martínez, un político acabado, un intelectual. Ricardo Joaquín, ¿qué se llama? Joaquín Ricardo. Joaquín Ricardo, es tipo un conocedor. Joaquín está en la fundación. Es tipo un conocedor de ese pensamiento. Muy formado. El propio Humberto Salazar es un doctrinario de ese pensamiento, decía el cristiano. Pero aparte de eso, las obras escritas por Balaguer. ¿Usted se imagina una escuela donde se imparta la doctrina social cristiana y además el pensamiento y las obras de Balaguer? ¿Usted le da un instrumento a los reformistas para teorizar y para defender su partido? El PRM y el PRD son socialdemócratas. En la práctica no son nada de eso, pero el tema es que teóricamente y desde el punto de vista de su... Estatutariamente, ellos son socialdemócratas. Pero aparte de eso, hay una... Hay unas obras y escritos amplios de Peña Gómez. Entonces, los PRDistas y los PRMistas, ¿ustedes saben el instrumento político que le dieran a los PRMistas y a los PRDistas? Si hubiese una escuela de formación política donde todas las obras de Peña Gómez haya que estudiarla y además estudiar lo que es la ideología socialdemócrata. Del punto de vista social, ¿qué piensa la socialdemocracia? Del punto de vista político, del punto de vista jurídico, del punto de vista económico, ¿cuáles son los argumentos que tiene la socialdemocracia? E igual, en este caso, el PLD y la fuerza del pueblo. Tienen ellos en sus estatutos que son socialdemócratas. Bueno, pero aparte de eso, tienen como doctrinario el pensamiento de Juan Bosch, ni hablar de Juan Bosch, el gran maestro de la política dominicana. ¿Ustedes saben lo rico que sería el debate en la República Dominicana si adoctrinan adecuadamente a peledeístas y forcistas sobre socialdemocracia y los escritos de Juan Bosch? A perremeístas y peredeístas en socialdemocracia y los escritos de Peña Gómez. Y a balagueristas con la doctrina social cristiana y los escritos de Joaquín Balaguer. Eso sería maravilloso. Pero aparte de eso, incluso se verían ya luego de que entrara el debate, eso estimularía a los otros a escudriñar sobre el pensamiento de al Peña Gómez sobre el pensamiento de Balaguer y de Juan Bosch y así sucesivamente porque para poder rebatir adecuadamente. Entonces nosotros estaríamos a través de esas escuelas estimulando una conciencia política que coadyuvaría a una mejoría sustancial de la forma de hacer política en la República Dominicana. Pero mientras sigamos impulsando que el dinero y la compra de dirigentes es la forma de ganar, estamos presos como en este caso. Estamos viendo a el PRM que aunque no lo diga todo el mundo sabe que eso es lo que está haciendo. Haciendo más de lo mismo pero no solamente más de lo mismo. sino mucho peor todavía. Pero dista mucho lo que pregonan por un lado y lo que hacen por el otro. Porque por ejemplo eso que tú dices es importante que ellos tengan a sus tres líderes en la sociedad dominicana activo pero no activo como ellos lo anuncian. El líder Peña Gómez el líder Balaguer el líder Bosch es que a través de esas escuelas de formación política le presenten al país quienes fueron cada uno de ellos y para eso tienen sus casas pero no que cada cierto tiempo le quieran enrostrar la ciudadanía o quieran escudearse de ellos de ellos tres para buscar adeptos para decir llevamos el pensamiento de de fulano de Juan Bosch de Peña de Balaguer sino que con acciones lo presenten mejor ¿cómo? a través de esas escuelas de formación política porque de nada vale de nada vale y por eso yo digo sería importantísimo que esto se lleve a una a una formalidad que incluso en el presupuesto que le van a presentar a la Junta Central Electoral esté también el tema de la formación política a través de sus escuelas pero con el informe que vayan a dar también el informe trimestral o mensual o semestral que se yo también le digan a la Junta Central Electoral y al país en la en la en la formación política de nuestra escuela gastamos tanto claro en el presupuesto para la escuela necesitamos tanto para la formación política y eso ayuda ayuda muchísimo yo mencioné ahorita Frank Martínez ex senador de la Romana un ex diputado también una persona con mucha con mucha formación política tú mencionaste Joaquín Ricardo ni hablar pero los partidos políticos tienen todos tienen personas importantísimas que pueden eh pueden ocupar eso imagínate yo te voy a decir una cosa el PRM tiene como en su en su escuela de formación política de Hipólito Mejía pero Hipólito Mejía parece que lo lo de él es más la chelcha que otra cosa más que la formación pero Hipólito tiene en su entorno a gente formada en política debe entonces buscar la manera de que esa escuela de formación política se active primero que no creen en eso en él es que la formación ¿qué pasa? de formación no te vaya a serio no pero pero Hipólito cree en formación política bueno ¿tú me vas a decir eso a mí? bueno fue presidente de la república yo creo que sí ¿cuándo ha timbrado eso? ¿cuándo ha timbrado eso? entonces es importante que no lo que te creo es que él no es la persona idónea para conducir eso él es de los que de los pocos que muchos dicen no creen lo que yo diga sino lo que yo haga claro él lo dice mucho eso mira que por cierto a propósito de política eso hay que aplicarse lo que viene de él también dice ¿y por qué? es lo que dice y hace es lo que dice y lo que hace lo primero es que empieza por las promesas que ha hecho cuando se ha cumplido y ahora lo que acabamos de ver con el la ley de trata que él dice pero que hace la ley de trata es totalmente diferente a lo que él habla él acaba de repetir la misma tiene gente que no la ayuda el mismo discurso tiene gente que no la ayuda déjame respetar el lenguaje el mismo discurso el mismo discurso lo acabo de repetir ahora en una entrevista que le hicieron ayer que vimos ahora en el reportaje de que pasamos ahora se ve agotado el rostro se le ve cansado se le ve agotado y eso no es cansancio físico eso es el estrés que tiene eso es el estrés que tiene porque yo estoy convencido es normal yo estoy convencido de que esa es una presión internacional el tema de Haitiano sí pero el problema es que él no es el presidente de Estados Unidos mis organismos internacionales ¿tú te recuerdas la visita que hubo aquí? es de República Dominicana tiene que defender los intereses de República Dominicana ¿tú te recuerdas la visita que hubo aquí en diciembre? de la de México Sur sí aquí no se ha dicho le jaló pero aquí no se ha dicho la realidad pero advertiste en esa ocasión la advertiste sí le jalaron y aquí le jalaron la oreja y todos esos temas que han salido de ahí para acá el tema de la corrupción el tema del narcotráfico el tema haitiano todo eso después de esa visita aquí han habido muchas cosas raras después de esa visita aquí de la de México Sur que vino a la República Dominicana mire mundo en el ámbito político local dice Euclides Sánchez que a él lo querían el parte del atropello que él entendía es que lo querían mandar como coordinador de la campaña para Mahó Valverde Samaná y Santiago y dice él que bueno yo no soy de esa zona yo no conozco esa zona que mal yo he hecho en mi provincia La Vega que me están mandando para allá y eso eso ha sido parte del disgusto que ha tenido Euclides pero eso es lo que él dice entonces dice él dice él que la persona que está detrás de eso es Félix Bautista o era Félix Bautista o ya él se fue yo entiendo yo entiendo y todos los partidos lo hacen no necesariamente porque tú se de allí vamos a mandarte allí porque ahí que se ve la capacidad también de trabajo no solamente tú quieres trabajar para la Vega porque bueno si quieres trabajar para la Vega es porque él entonces quiere mantener un proyecto político en la Vega obviamente de donde es él ahora si el partido lo designa en un lugar en otra provincia no necesariamente es en contra de él es para delegando son trabajos que se delegan para que vaya a hacer lo debido allí ahora bien yo lo que he sabido yo he sabido de que desde enero Euclides Sánchez ha estado desde inicio de año ha estado buscando la manera de no de no seguir en el partido en fuerza del pueblo y que él ya venía ya venía de atrás con ciertos disgustos porque en la carta él dice y respeto en lo personal y en lo político en lo político puede ser eso lo personal es lo que no se ha dicho todavía veremos a ver pero yo creo yo creo que para fuerza del pueblo es una pérdida porque yo mismo había dicho hace poco que él estaba bien posicionado para ganar la senaduría a través de fuerza del pueblo en la vega incluso que yo dije incluso que estaba por encima de Genao que es un político activo en la vega y Jarabacoa todo el entorno a mí me dicen yo no sé si esto es verdad pero dicen que él va como senador por el PRM mira yo te voy a decir lo siguiente primero confirmando lo que tú dijiste ayer yo conversé con una persona que se dedica a hacer encuestas que me confirmó que sí que él es el que está mejor valorado en la vega para ser senador porque a Genao no lo quieren en la vega por eso increíble y por qué porque Genao no es de la vega de Jarabacoa por Jarabacoa municipio de la vega por un municipio de la vega pero muy lejos de la provincia de la vega pero el tema es que Genao es fuerte en Jarabacoa y eso representa el 30% de la votación y que en la vega que el municipio cabecera donde está el 70% de la población el fuerte es Euclides Sánchez entonces ¿qué pasa? yo escuché las declaraciones de él porque ayer a él lo entrevistaron en la Super 7 en el mismo en la Super 7 hoy mismo en la Super 7 y él dijo lo que tú lo que tú acabas de explicar que él se sentía incómodo porque él quería que le pusieran a a conducir la campaña en la vega y lo mandaron para otro pueblo cuando él él es el que está mejor valorado pero Ferio Bautista llamó también y dijo que eso no es verdad que lo que quería era irse ahora yo coincidiendo contigo yo te voy a decir lo siguiente así como Euclides Sánchez no se fue del PLD sin haber negociado su pase a la fuerza del pueblo eso primero fue negociado concertado para él pasar en una posición privilegiada también no es verdad que él se fue de la fuerza del pueblo para irse a meditar no 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 ya el negoció ya el tablado ya el negoció y lamentablemente aunque no sea así se queda en el imaginario colectivo que él fue comprado también lamentable eso y lo dejo ahí bien hasta aquí llegamos hoy el bueno mañana no el lunes el lunes estaremos de vuelta a partir de las 6 de la madrugada bye bye pase un buen fin de semana mañana nos vemos en San Juan no no nos escucharemos no nos vamos a ver ok pues nos vemos nos escuchamos estás viendo en el ene en el ene